Hola amigos, sean bienvenidos a otro capítulo más del modo carrera de los tigres Lamentablemente ya no podemos contratar jugadores porque se nos ha terminado el presupuesto De 22 millones, ya solo tenemos 3 millones Pero hemos traído a dos refuerzos muy buenos que es Jovinco y Aguirre Ya está por terminar el periodo de transferencias Como vamos a ver aquí Vamos contra el Toluca Y ya aquí ya termina el periodo de transferencias Si nos queda ahorita dinero, si vendemos a algún jugador Vamos a contratar a Alexander Pato por petición de un suscriptor Estamos viendo a los jugadores que he querido contratar Que es José Martínez pero es carísimo Alan Pulido, Víctor Guzmán, Carlos González Barrios es muy bueno pero cuesta demasiado dinero Y Alexander Pato que es muy bueno, tiene 28 años y tiene un 80 de media Esto lo podríamos traer para el próximo periodo de transferencias Sería nuestra primera opción para traerlo en el siguiente periodo de transferencias A Alexander Pato, el brasileño Y vamos a ver si logramos vender a otro jugador Aquí creo que están pidiendo una oferta por Carioca de 12 millones 12 millones es mucho Pero la verdad lo voy a rechazar Carioca es muy buen jugador Aquí Valencia muestra su Su incómodidad Está pidiendo que le dé una oportunidad en el 11 titular Se lo voy a dar Hola amigos, estamos aquí en otra jornada Nos tocó ir hasta Toluca En el estadio Nemesio 10 Para jugar como visitantes Están saliendo los equipos Vamos a ver cómo nos va En este partido Empieza a tocar el Toluca y se equivoca rápidamente Y se mete en Edu Vargas Ya vio a Ener Valencia Se viene con todos los tigres Ener Valencia se da la media vuelta Se la quiso dar a Kimme Pero muy, intercepta muy bien El conjunto del Toluca Y ahora pierde la pelota tigres Samu Se viene Samu Ahora con Triverio Triverio con más rientos Se anima el Toluca A ver si el tigres no le pesa la altura aquí En el FIFA 19 Toca a William Con el 8 en la espalda Manda a centro Saque de meta Saque de meta Primer aviso del Toluca Primer aviso del Toluca Al minuto 8 El Conde de la Nuz Con Rafa Carioca La tiene el Bomoro El Bomoro se anima Buena barrida de ahí Del jugador del Toluca Recupera Tiro No Se viene con todo Se pierde la pelota Cae, fae, va, revuelvo Muy bueno Muy buen anticipo de Pancho Mesa En la defensiva de los tigres Por el Conde Ya vio a Quino Se le alarga la pelota Y otra vez Toluca con todo Apretando Se viene Ahora el Toluca por medio Y ahí se equivoca en el pase Está jugando muy bien el Toluca Tigres empieza a tocar Con Rafa Carioca Ener Valencia Edu Vargas Ahora Valencia Valencia contra García Empieza a tocar Tigres Saque de manos Al 18 Rafa Carioca Con Guiñá Guiñá Con Quiero Con Pizarro Pizarro hacia atrás Toca con Edu Vargas Edu Vargas de atrás Ahora con Aquino 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 Se da la media vuelta No llega a esa pelota El cojón del Toluca Ahora Guiñá Se le alarga la pelota Y la despeja El chorizo Ahora Estamos viendo a Damián Álvarez Angustiado Tire No ve por dónde Toca Vargas Ahora Pizarro de pierna derecha Le pegó Pero muy buena Anticipa el jugador del Toluca Y ahora se viene con todo Se le da un pase incorrecto Ahí que era el jugador Exjugador del América Sambo Toca Javi Aquino Javi Aquino Ya vio Edu Vargas Y se la da perfectamente Se viene Edu Vargas Se la da Guiñá Se le quedó la pelota Larga Y otra Hay otro saque de manos Fue el conjunto de los Tigres Toca Javi Aquino Con el con Aquino con Guiñá Edu Vargas Edu Vargas Pena la pelota Rápidamente Los Tigres Y ahora el Toluca Va con todo Al momento A los Tigres Le está pesando A la altura Y Torrenilo Gana ese duelo Y empieza ahora Tigres A tocar Pancho Mesa Con Edu Vargas Edu Vargas Con El Chaca Rodríguez El Chaca Rodríguez Aquí en corto Toca Guiñá Guiñá Para dónde Guiñá Para Rafa Carioca Rafa Carioca Con dónde Con el Chaca El Chaca Para Edu Vargas Edu Vargas Con el conde El conde Con Rafa Carioca Ahora Tigre Está tocando muy bien Pero no ve por dónde Todo el Toluca Está en la defensiva Necesito pegar a Edu Le pega a Edu Vargas Le queda la pelota Guiñá Pero no pasa absolutamente Nada Le queda la pelota En el aire Ahora Samu Samu Da Una buena pelota Pero se barra Ahí viene Uguayala Y ahí Se equivoca Pancho Mesa Se equivoca Pero Torrenilo Llega a ver la bola Y ahí Se ha quedado Mata Transparencia Confirmada Aquí estamos Yendo Sergio Agüero Llega al Bayern Mínate Ustedes en los comentarios Díganme Si les gustaría Que dirigiera A un equipo Europeo En algún modo Carrera Ustedes díganme Si les gustaría Y con qué equipo Les gustaría Que me fuera Equipos de media tabla Por ejemplo Un Roma Un Valencia Un Villarreal Un Inter de Milán Un equipo Es como esos Ustedes díganme En los comentarios Si les gustaría Que me fuera Con un equipo Europeo En un modo Carrera Seguire subiendo En un modo Carrera De Tigres Si es posible Todos los días Subire En un modo Carrera De Tigres Estamos viendo Que acabo de terminar La primera mitad Le vamos a dar Oportunidad A Quiñones A Quiñones Y empieza El segundo tiempo Con Edu Vargas Se la da A Valencia A Valencia Con Quiñones Quiñones Da la media vuelta Ahora Valencia Valencia sigue Valencia Pero ahí antes Bien La defensa Con García Ahora toca A Valencia Y va a haber Que ver cambio El segundo cambio De la tarde Sale William Entra Cabrera Toca Ahí Calvo La manga Lejos Con el toluqueno Sando Toca Mesa Vargas Con Aquino Aquino No Aquino Se la da Muy mal A Quiñones Y otra vez Perdido la pelota Tíres En el medio campo Toca Ayana Ayana Con Carioca Sigue Edu Vargas Otra vez Se la alarga La pelota A los jugadores De los tiros Sambo Sambo Por atrás Con Sambo Sambo Manda centro Cuba ya la llega Mira la pelota Ahí la deja La pelota Y no viene La vuelve Guzmán La vuelve Guzmán La salva El partido A Pires Muy buena pagada Del argentino Papón Guzmán Con una mano Centro Buena altura Queda la pelota Ahí No sale La vuelve Guzmán La deja Ahí Y se salva Tíres Se salva Increíblemente Los tiros Y aquí está La ola Aquí está La ola Ahí está Hay una mecha Diez A ver Centro Sambo La saca Queda la pelota Ahí Otra vez Y tíres Se vuelve A cerrar Rápidamente Tíres Alguien Con Ayala Ayala Con el Chaka Al Chaka Con dónde Sigue Chaka Sigue Chaka Alguien no sabe Dónde Chaka Me deja en corto Con el Cone Vargas Con Quiñones Quiñones Con Carioca En la revalencia Sigue Da la media vuelta Valencia Sigue Valencia Sigue Tremendo Con Edu 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 Sigue Parece Penal 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 A favor De aquí Rafa 70 Casi Ahora tengo la idea De aquí Me va a pegar Ya no está De un niño Vamos a hacer Este cambio En el Valencia Todo Digo La mera Ahora es que se queja De esa jugada Y sale En el Edu 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 Vargas Lo va a pegar Con pierna Derecha Tira Gol 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 Tiras Gol Evo Vargas Ve Penal Llamamos A los Tiras A 70 Como si Me lo suena Los Tigres Que quieren Seguir Como líderes En la tabla General Edu Vargas En su primer Gol Del Torneo Ha sido como penado Y ahora el Toluca va a ir con todo Toca el zambo Se viene ahí perfectamente Con Ríos en el medio campo Cabrera regresa Sigue atrás Con García García muy bien Está jugando el Toluca el toque Ahora con Salinas Salinas se le alarga la pelota Pero no hay ningún tigre Y esto es un Vamos a hacer el último cambio De tires Ahora Javi Aquino No profundizó Vamos a meter a Jovinko For Aquino Tenemos un patel muy bueno Muy bueno Aquí Entra Mauricio Corto Es jugador de los tigres también Ahora se hace el cambio de Javi Aquino Con Javi Aquino Con Javi Aquino Abuelo Guzmán en corto Con Torres Mil El Pancho Mesa Con Hugo Ayala Hugo Ayala da la media vuelta Y se la da allí Al Chaka Chaka sigue Chaka con Quiñones Quiñones Se la da muy fea Y un feo pasa a Vargas Ahí se equivoca el jugador del Toluca Ahora el Conde Se queda en el medino al medio campo Percibiendo a Scott Scott Van al centro Donde está Manuel Guzmán Sin problemas Para el patón Ahora Torres Nino Mesa Sigue Mesa Atrás con Vargas Se la da a Luis Quiñones Está fresco Luis Sigue Luis Sigue Luis Le va a pegar Luis Travesaño Todavía queda la pelota Otro palo No puede ser Otro palo A favor de Tigres Dos tiros Y los dos fueron Al travesaño Y el otro al palo Y ahora Tigres Le toca defender Queda la pelota Muy fea Ahora Ayala Ya se va a terminar El partido Agrega en tres La última de Tigres Vargas Quiñones Pizarro Pizarro se equivoca Se equivoca el Conde Y ahora el Toluca La última va a ser de ellos Pero el árbitro dice Que se termina La jornada Número 5 Los Tigres ganan 1 a 0 Estamos viendo a los líderes Sinucos Cannon 1 Con gol de Edu Vargas Detenado Ahí estamos viendo a Quiñones A Chaka Abrazándose Edu Vargas Dos ataciones Un gol Bueno amigos Estaba A punto de acabar El periodo de transferencias Faltan 9 horas Nuestros fichajes Fueron Vamos a ver A continuación Aquí estamos viendo Una oferta De préstamo Por Por el piloto Jiménez Se la vamos a aceptar Aquí nos acaba de llegar Otra oferta De Guardia de transferencias Por Guayana La verdad No queremos A vender A Yana Y se la rechazamos Ahorita a continuación Veremos Quien es Contrató Tigres Y ahora Oferta de transferencias Por Juan Díaz Vásquez La vamos a aceptar Faltan 7 horas Para que termine Se fue Marchesin De la América Aquí en el juego Otra oferta De transferencias Por días A veces Cuando aceptas Las ofertas De préstamo Al último La rechazan Aquí en el juego Es algo muy increíble Ahora Estamos viendo Que Jiménez Fue cedido Y aquí Estamos viendo Una oferta Muy jugosa Por André Pierre Guignard Pero la verdad No lo queremos Vender Al momento Al momento No lo queremos Vender 5 horas Para que termine El periodo De transferencias Y como lo dije Al principio De Del video Tigres Se quedó Sin dinero Tras traer A los siguientes Jugadores Aquí los vamos A mostrar Vamos directamente Con los tibes Esta tibes Trajo a Yobinco Y a Aguirre Se fue Celarayán Sosa Acosta Ortega Jiménez Algunos Como ejemplo Acosta Ortega Y Jiménez Se fueron A préstamo Otu Gastamos 36 millones Y perdimos 18 millones Y Faltan 60 minutos Para que termine El periodo De transferencias De agosto Y como estamos viendo Los tibes Se encuentran En el primer lugar De la tabla general A la jornada Número 5 El campeonato De la liga mx Se encuentran En el primer lugar Con 12 puntos Ya jugaron Cruz azul Con 14 También jugó El santos Otubo 13 puntos El tibes Tiene 12 puntos Pero con un partido Menos Si así queda La liguilla Va a ser Una liguilla Muy interesante Estamos viendo Que La tibes América Monterrey Chivas Cruz azul Santos Podría entrar Pumas León Que era líder Ya está Abajo Toluca Que va Superman Todavía falta Mucho torneo Para Que termine Esta liga mx Nos vayan Vamos A la liguilla Botanera Estamos viendo A lobos Nuestro siguiente Partido Como local Después Vamos hasta Querétaro De visitantes Luego Un partidazo Contra La américa De local Luego Pachuca De visitante Luego Chivas De local Veracruz Clásico Contra el Monterrey Luego Contra el Morelia Atlas Pumas Puebla En el Carlos Bueno Ustedes Díganme En los comentarios Si les gustaría Que me fuera Con un equipo Europeo En un modo Carrera Y con quien Un equipo De media tabla Puede ser El Milan El Inter El Milan Nápoles Roma Villarreal Puede ser Un Atlético De Madrid Ustedes Díganme En los comentarios Estamos viendo Las noticias De que Jovinko Está iniciado Por su gol Estamos viendo Que también Quiñones Está subiendo De media Igual que Eduardo Tercero Bueno Es todo En este capítulo Número 4 Del modo Carrera de los Tigres Con Damián Álvarez Es todo Hasta luego